Hey que no, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción a un vídeo corto del terror titulado mejor no jugar a ciertas cosas de Nicolás Guerreo, vamos play a ver si está tan bueno como el corto anterior que hizo él, que por cierto también la reacción está subida en el canal un corto de Halloween casetas y se mojaron no sé a ver si... ¿saben cómo se prende esto? ¿saben cómo se prende? uff, la tele es del año del pedo ay dios jajaja ¿qué estás haciendo? ¿estás grabando? ay no me digas, ¿eso funciona todavía? ¿no es la abuela? si, así parece hermano no, por favor si, si funciona, mira, mira acá a ver hey chicos, encontré una caja en la casa de la abuela y tienen que ver lo que hay adentro ahí vengo, la voy a buscar bien ok está loca ok ok por qué loca ok ok ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? eh... 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 no, chico ¿ustedes saben que la abuela era medio rara? ¿por qué le...? ay, ¿por qué se ponen a tocar cosas? no va a pasar nada no va a pasar nada juguemos una vez no yo que vos no yo que vos no juego es Halloween hoy es Halloween hoy una vez no, 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 no juguemos ¿qué crees? ¿qué crees? porque si es una más chica uno tiene que complace no va a pasar nada esto es re divertido no, no, no dale, no crees en estas cosas no, no, no una cosa jugamos una vez y listo no jugamos más por favor dale no crees en eso no crees en esas cosas dale porfa dale una vez una vez ok, pero solo porque si jajaja solo por eso la más chica solo por eso solo por eso dale, dale una vez dale, no más una vez mmm, esto no tiene buena pinta mira, acá están las discusiones no, no la abuela dejó todo escrito ¿ves? ahí quiero preparar un par de cosas y bueno vas a filmar todo, evidentemente todo obvio obvio está buenísimo es el recuerdo velas ok estás segura que es así, no? si, si acá dice ¿hay alguna cantidad de velas? no solo que ilumina lo suficiente la última tienen que poner un dedo de la mano izquierda ok ok y por nada lo suelten hasta que termine por nada ok ok abuela abuela estás ahí esto no va a terminar bien eh abuela estás ahí abuela no nos muevan no 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 quédense ahí no pasa nada no se puede se sentó junto a ellos en la mesa chicos esto no está bien bueno, se sentó no saquen la mano chicos chicos ¿qué es eso? ¿qué es eso? no, Nico chicos esto no está bueno no saquen la mano chicos ¿la abuela? esa es la abuela, no tiene pinta de ser una nena chicos no, la abuela no saquen la mano ya va a terminar se está moviendo chicos no está bueno esto por favor no chicos no me gusta nada no, 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 no no, por favor no, no no, Nico quédate ahí, Nico quédate ahí mmmm Nico, acá estoy acá estoy esto no va a terminar bien y la chica y la chica Nico, Nico no está la ouija no está no está no está no está tampoco está la ouija esto es un mapa ¿un mapa de qué? Nico es el mapa de la casa de la abuela la tengo miedo no, 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 no tenemos que encontrar a nuestra hermana mmmm qué mal camino, eh ese camino no me gusta vas a estar filmando todo el tiempo con la cámara de mierda esa tiene que quedar todo registrado hermano la ¿que es eso? lo recuerdo tranquilo 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 dónde tranquilo tranquilo calibro cualquier camino hacia el medio hacia el medio pidió la luz esto no está bueno esto no está bueno no Ay, no mames No mames Hay una chica ahí Un papi No, seguí, seguí Pone quinta y arrancada, hermano Hostia Ninguna es Leslie, ¿no? La chica No Leslie ¿Eli o Leslie? Leslie Eh, no No, no es tu hermana Ya te dije, no es tu hermana Sí, arrancada Man, arrancada No le arranca el auto No le arranca el auto Dale, arranca 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 Arriba del auto No, 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 la puta madre La, la mierda No, 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 no ¿Qué es eso? ¡Lelly! Es una secta ¿Es como una secta o qué? No, se le afonda el humo Arriba del auto Mierda Mierda Oh, Dios No mames No me jodas Güey No, no, no Arranca 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 Eh, me cagué todo Me cagué todo Un corto de Nicolás Carrera Muy bueno Muy bueno al igual que el anterior Bueno, esto fue todo Si te gustó y crees más videos como este Dale like y compartir Chao Chau Chau